Esferas de chocolate sin molde Esta receta es bastante sencilla, lo mejor es que tiene muy pocos ingredientes, de hecho solamente uno que es el principal es la cobertura de chocolate y lo demás será a nuestro gusto, yo por ejemplo voy a usar mini chips y más melos. El segundo paso es tomar nuestra cobertura de chocolate y derretirla, este paso yo lo voy a hacer al sartén pero también lo podemos hacer a baño de maría o en el microondas, eso sí teniendo súper en cuenta que el chocolate no alcance altas temperaturas porque podríamos dañarlo. Si hacen este paso al sartén como yo les recomiendo que estén todo el tiempo pendiente de la cobertura y además que lo estén revolviendo constantemente para que no se les vaya a pegar o a quemar. Para formar nuestras esferas usaremos bombas y la idea es que todas nos queden de un tamaño similar y estas bombitas las pasaremos poco a poco y de manera muy cuidadosa por la cobertura de chocolate, las vamos a cubrir hasta la mitad como ustedes pueden ir viendo en el video, este paso lo vamos a repetir dos veces en la misma bomba y esto nos va a ayudar a que quede un poquito más gruesa y compacta, las pondremos a secar al aire libre o en la nevera si la nevera está a temperatura bajita. Yo acá espero un momento porque es importante también que se vaya eliminando el exceso de chocolate que queda para que luego no se demore más en secarse el chocolate. Mi consejo para secar nuestras esferas de chocolate es que introduzcamos un palillo dentro del sobrante de la bomba y ya con este palillo lo podemos meter en el microporo dentro de un vaso. Y acá les muestro el resultado luego de dos capas de cobertura de chocolate en cada bomba. Para sacar nuestras esferas y para que sea más fácil cortaremos la bomba y esta se irá desprendiendo poco a poco. Lo vamos a hacer con mucho cuidado y con nuestras manos secas para no afectar la forma. Y listo, acá les muestro el resultado. Yo ya hice todo el proceso con las bombas, entonces ya tengo medias, medias y medias esferas para seguir terminando la receta. Llega la mejor parte, la más deliciosa, la de ponernos creativos, la de agregar todo lo que nos gusta dentro de nuestras esferas de chocolate. Para eso vamos a calentar un sartén y vamos a poner nuestra esfera por alrededor de 5 segundos y esto nos va a permitir rellenarla y luego sellarla. Acá la vamos a empezar a llenar con todo, todo, todo lo que queramos. Tomaremos otra mitad y realizaremos el mismo proceso. Esto nos va a permitir cerrarla y con ayuda de nuestro dedo lo vamos a pasar por todos los bordes para terminarlo de sellar. Como les dije es súper importante tener nuestras manos limpias, nuestras manos secas para que en este paso tampoco se nos vayan a dañar nuestras esferas de chocolate. Repetiremos el mismo proceso con todas las que vayamos a hacer y listo, ya tendremos nuestras esferas de chocolate para disfrutar. Esta es una receta fácil y la verdad bastante dinámica para hacer con los niños o si simplemente quieren tomar chocolate de manera diferente recuerden que pueden hacer varias y tenerlas guardadas en la nevera para cuando les dé el antojo. Ya solo nos queda disfrutar así que recuerden calentar muy bien la leche para que nuestra esfera de chocolate se disuelva completamente. Simplemente mezclar y listo, tendremos una bebida diferente y delicioso. ¡Gracias!